Bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo que acompañará la noche y la madrugada. El tiempo seco previsto en el norte podría presentar excepciones en Sucre y el departamento de Cesar. Un aumento considerable de la nubosidad llegará al archipiélago, donde las lluvias se darán especialmente en horas de la madrugada. En el Pacífico nos preparamos para una noche seca, con algunas precipitaciones menores en el departamento de Chocó. Las aguas que se anuncian en el centro del país se focalizarían en el departamento de Risaralda. La Orinoquía promete lloviznas al nororiente del Meta y lluvias intensas en los departamentos de Arauca y Bichada. La región amazónica se despide de este jueves con posibles lluvias en Caquetá, Putumayo, Amazonas, Baupés y el suroriente de Guaviari. Nubes parciales y tiempo seco se podrán experimentar en la capital, donde tendremos temperaturas cercanas a los 9 grados en horas de la madrugada. Les compartimos un breve resumen de las alertas más relevantes para esta noche. Alerta por posible fractura del dique que contiene el río Magdalena a la altura de Magangué. Alta probabilidad de incendio se activa en la Guajira, Cauca, Nariño, la región andina, Meta, Casanare y Caquetá. Alerta roja por los deslizamientos que podrían presentarse en el Caribe, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Arauca y Meta. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el suroccidente del Mar Caribe y en el centro y norte de la Cuenca del Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.